¡Chum! 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 ¿Tienes familia? Bueno, habéis cogido el ¡Chum! 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 Por ti, porque tú, porque te Es un anuncio que pegadizo Nada más empezar podemos decir esto de... Por cierto, voy a hablar bien del anuncio y odio al banco. ¿Por qué odio al banco? Por cosas anteriores mías Porque yo tenía una cuenta en el Banco Central Hispano El Banco Central Hispano venía del Banco Central y el Banco Hispano Anuncio de Rafael Alcarra, por cierto, muy buen anuncio El logotipo de la marca, os acordáis Un canguro también joven O sea, publicidad bancaria encaminada a la juventud a que se abriera cuentas Banco fresco, un canguro saltarén color morado violeta y amarillo eran las cartillas del Central Hispano Rafael Alcarra era el emblema el icono del momento y al igual que el anuncio de hoy muy buena música pegadiza que es lo bueno que tiene el banco no el anuncio, sí el anuncio del banco con música pegadiza que me llamó mucho a mí en la primera ola de la pandemia fue el del Bank Inter con esta cantante española desconocida han hecho dos versiones las últimas no pero la primera justamente no sé si por el momento de que estábamos todos encerraditos en casa y tal me llegó mucho a la patata bueno, hoy vamos a hablar no del Bank Inter ni del Central Hispano sino del Banco Santander y no vamos a hablar del Banco Santander sino de la campaña de publicidad que bueno pegadiza por ti, por que tú, por que te tres frases impactantes golpe de batería chum, 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 chum dicen que la batería se asocia al corazón y que bueno, que las discotecas etcétera no sé si es rumor o verdad que utilizaban los DJs para el ritmo la música los chum, chum, chum para el corazón y tal para que te lo pasases bien te debes no sé si emplea la misma táctica de publicidad este anuncio pero seguro que la música repetitiva la habéis repetido y cantado muchos que esto es el objetivo principal y un buen o sea una campaña publicitaria buena aquí vamos a hablar de publicidad también tiene que tener un anuncio pegadizo o llegarte por lo que comentamos la pasada semana bueno, el otro día lo de Amazon o por ser repetitivo hay muchos anuncios que se hacían en verso con rima y este utiliza repetir tres frases palabras por ti porque tú y te dice tienes familia tienes trabajo no sé qué o sea le hace un montón de mensajes pero es repetiva tum, tum, tum y la música por si a alguien le ha quedado la duda pues es que me pasó con el central hispano bueno, con el central hispano bien de EPM y entonces vino el Santander absorbió el Banesto regalo de os acordáis de Mario Cogón y tal etc y compró el central hispano y en mi ciudad estaban los tres bancos y quisieron mantener una oficina los empleados de una oficina y los clientes de tres bancos ¿qué pasó? pues que yo era joven autónomo en aquel entonces estaba empezando con mi negocio monté un periódico local que es de lo que vivo porque Youtube no me pagaba cero centimos y pues joven veintitantos años empecé con veinticuatro años me parecé con esto pues tenía solvencia para afrontar los recibos las cuotas pues no sé seguridad social recibos luz teléfono etc de un mes o dos ¿qué me pasó con el banco Santander? pues que compró bueno absorbió el banco Banesto el de Mario Cogón y el central hispano a la vez cerraron todas las oficinas las otras dos oficinas tres bancos una oficina personal de tres bancos personal de una oficina a mí en aquel entonces bueno ahora os gestionáis el banco online y demás estás más moderno te gestionas tú lo recibes pero en aquel entonces pues lo mandabas por fax que era una máquina que metías una hoja con los números de cuenta el nombre de clientes lo mandabas al banco y el banco recibía eso y había un personal un paisano iba a decir bueno sí porque en este banco debía ser una persona que se dedicaba a meter número por número todo por dígito la cuenta de a quién le querías cobrar la cantidad que le querías cobrar cada mes y yo gestionaba así los recibos y muchas empresas vamos cuando juntas tres bancos en uno y el personal de uno pues no daba bondo el hombre no daba de sí para gestionar los recibos de los clientes de tres bancos porque podían haber puesto dos o tres bueno tres igual era demasiado vasto no pero dos siempre estaba uno pues uno para un banco tres para tres bancos pero vamos a reducir plantilla y dejándolo en dos pero no lo dejaron en uno pasaron mes y medio dos meses y yo el banco el banco Santander ya entonces no me gestionaba a mí los ingresos pero claro me llevaban los cobros yo pagaba y el señor que me tenía que a mí hacer las domiciliaciones pues no me gestionaba ¿qué pasó? que al tercer mes números rojos recibos devueltos y me ocasionó un desaguisado terrible que fui al banco Santander ya entonces yo era cliente del general hispano pero ya estaba absorbido y me cancelé la cuenta como me la hostia y me marché a la caixa que también os contaré lo que me pasó bueno hay un vídeo lo subí por aquí un día bueno a lo que iba o sea aunque el banco Santander me cae mal y ha intentado ha intentado atraer clientes y atraer a los jóvenes de hecho es el primer banco español está el segundo el BBVA se disputan a veces el liderato pero bueno con las obsesiones y demás por ti porque tú porque te a que lo habéis repetido pues en esto consiste una buena campaña publicitaria que te quedes con el soniquete la melodía a veces obsesiva ahí los aspergeron repetimos unas cosas una y otra vez pero bueno a los neurotípicos también os pasa que como se os meta una canción en la cabeza o un estribillo vais cantándolo todo el día y no os voy a hacer ahora parodia de otras canciones porque os podría reír mucho pero yo os podíais obsesionar y empezar a repetir esa famosa melodía una y otra vez y una y otra vez en el recuerdo bueno la campaña está muy bien me ha gustado como han hecho este anuncio tiene un montón de anuncios que no y hoy bueno pues vamos a hacer aquí una serie de vídeos de anuncios que me han gustado y me han llamado la atención como este del Banco Santander muy buenos días de anuncios y de anuncios